Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo conocer, cómo comprobar la latencia de vuestro router. Si queréis saber la latencia, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Veréis que es súper sencillo. Para ello, lo único que tendremos que hacer es conectarnos al router, que queramos saber la latencia, e irnos a nuestro navegador. En caso de iPhone o iPad, es recomendable utilizar Safari. Vamos a buscar Ping Test y pulsaremos sobre la primera página que nos sale. Ahora pulsaremos encima de Ejecuta una prueba de respuesta. Ahora ya estará ejecutando una prueba de respuesta y cuando termine nos saldrá la mediana y eso será más o menos la media de la latencia, en este caso 23. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.